Música Voy a hacer unas papas fritas en la air fryer Últimos amigos me han preguntado que como quedan las papas fritas en la air fryer Entonces lo vamos a hacer Primero que todo yo a estas papas les agregue paprika Y les puse un poquito de aceite Y un poquito de sal antes de colocarlas en air fryer Bueno colocamos las papas de frío Acá en el air fryer las coloque en Bueno acá dice que las puedes colocar de 18 a 25 minutos Las coloque desde el frío como se pudieran dar cuenta Y aquí va ya andando un poquito Puedes ir revisando para ver que tal van quedando Música Y aquí van comiendo un poquito de color Y las dejamos estar para El olor es fantástico Con la paprika El calor Con un olor delicioso Acá Yo creo que vamos a revisar nuevamente Creo que ya Va a estar Creo que ya Están Un plato abajo Porque Obviamente Están calientes La Gracias Pasadas Campo Y Cu Sana Nota Hab 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 히 Gracias.